Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todas aquellas personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana, y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Gaula de la Policía desmanteló la banda de los yillos, quienes se dedicaban a extorsionar desde las cárceles del país. Las capturas se realizaron en Bogotá y Cali. Ex-procurador regional de Arauca rompió su silencio. Dice que no tiene ninguna relación sentimental con una menor de edad. Su retiro obedece a esa publicación en redes sociales. Ofrecen 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables del atentado con motocicleta bomba en el municipio de Tame. Asociación de Carromuleros del municipio de Arauca protestaron en la plazoleta de la Alcaldía. Exigen reunión inmediata con el alcalde. Mañana habrá reunión en la Cámara de Comercio entre Ciudadanos y el alcalde de Arauca. La papa caliente será el impuesto del alumbrado público. Por primera vez en la historia abren oficina de atención al ciudadano del representante a la Cámara José Vicente Carreño. La función es de acercar más a la comunidad con el congresista. La empresa petrolera Pares busca extender sus programas y proyectos a otros municipios del departamento de Arauca. La mano de obra es de un 80% netamente araucana. El gaula de la Policía Nacional desarticuló una banda que se dedicaba a la extorsión desde las cárceles del país. También tenía azotado a los gremios, ganaderos y comerciantes de Arauca. La Policía Nacional del Departamento de Arauca desarticuló una banda que se dedicaba a la extorsión desde las diferentes cárceles del país. Varios comerciantes y gremios de Arauca fueron extorsionados. La Policía Nacional logró la desarticulación de una banda criminal dedicada a la extorsión. Esta banda era denominada como Los Yillos. Esta operación se materializó mediante la judicialización de tres personas de sexo femenino que se dedicaban a la extorsión. Estas personas eran las responsables de realizar cobro de extorsiones mediante la modalidad carcelaria. Estas personas hacían estos cobros que oscilaban entre 500 mil y 5 millones de pesos. El comandante del Departamento de Policía de Arauca manifestó que se logró la captura del jefe de la banda alias Yillo. Es importante resaltar que en esta operación se logra la imputación del líder de la banda denominado Yillo quien se encuentra recluido en la cárcel modelo de la ciudad de Bogotá y de una mujer denominada Alia Rizos quien se encuentra recluida en la cárcel de Cómbita, Boyacá. Estas personas tendrán que responder por los delitos de extorsión, estafa, lavado de activos y concierto para delinquir. Este es un golpe contundente a las bandas que se dedican a extorsionar al sector productivo del Departamento de Arauca. Esta banda estaba dedicada al cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, industriales y en general a la sociedad. Entonces es un golpe fundamental para desvertebrar todas estas organizaciones dedicadas a este flagelo. El alto oficial aseguró que las capturas se realizaron en las ciudades de Bogotá y Cali. Estas personas son capturadas en la ciudad de Bogotá y Cali y como lo dije anteriormente, mediante la modalidad carcelaria realizaban estas extorsiones a través de empresas de giros. Seguiremos con capturas de esta modalidad mediante las imputaciones que se han realizado. Las denuncias de los ciudadanos en el Departamento de Arauca se logró realizar los diferentes operativos. Sí, precisamente las denuncias de los ciudadanos permitieron lograr estas capturas. Estas personas realizaban estos cobros extorsidos principalmente en la ciudad de Arauca y en la ciudad de Tame. Desde las diferentes cárceles del país se siguen extorsionando a los ciudadanos de bien. Esta es una modalidad que efectivamente sigue presentándose. Estamos trabajando articuladamente con el Instituto Penitenciario y Carcelario para evitar que las personas que se encuentran recluidas en estos centros tengan acceso a equipos de telefonía móvil celular, los cuales le permiten a estos sujetos realizar esta clase de extorsiones. El GAULA de la Policía Nacional hizo un llamado para que denuncien cualquier tipo de extorsiones que se estén presentando en esta región del país. Y el ex procurador regional de Arauca rompió su silencio. Dice que fue retirado del Ministerio Público por el video que circuló en redes sociales. Instauró una demanda penal contra el ciudadano que violó el buen nombre de una menor de edad. El ex procurador regional de Arauca, Maximinos Rodríguez, rompió su silencio sobre las denuncias hechas por un ciudadano del municipio de Arauca. Aseguró que fue retirado de su cargo por la denuncia hecha en las redes sociales. La salida de mi situación es por la denuncia de los actos infames que vino haciendo el señor Juan Cuenza, donde me tilda de pedofilio, donde me tilda con unas expresiones que no son las que, debido a mi personalidad y he trabajado durante 30 años con el Estado, no he tenido nunca ningún problema, pero vemos que en este departamento existe un personaje malévolo que se dedica solamente a extorsionar a los funcionarios públicos, a los contratistas y de ese es que vive y a esas malintencionadas declaraciones que hizo, donde me manifiesta la situación personal, que nada tiene que ver con el desarrollo de mis funciones como funcionario público. Para el ex procurador regional, fue una decisión apresurada por parte del Procurador General de la Nación, su retiro. Debido a eso, yo creo que en Caliente, pues, le tuvo algún disgusto respecto a esta situación y declaró en su asistente mi nombramiento y yo ya he estado en contacto con él y se le ha puesto el conocimiento que no es las cosas como son, sino solamente son en declaraciones malintencionadas. Próximamente tendré una reunión en Bogotá con él, donde le expresaré y le manifestaré realmente qué cosas son las que están detrás de esta malintención de salida mía del departamento. El ex procurador regional de Arauca, Marcelino Rodríguez, manifestó que se instauró una demanda penal contra este ciudadano. Yo ya entablé una demanda penal en la fiscalía, puesto que está afectando inmensamente a una familia que es la que conozco aquí en Arauca, con la que yo prácticamente convivo, donde yo tomo mis alimentos, donde paso mis fines de semana, una familia que yo conocía desde hace mucho tiempo y nos reencontramos aquí en el departamento de Arauca y afectó tanto moral como psicológicamente a toda esta familia y ha venido siendo un daño gigantesco de bullying a la persona que él señaló por las diferentes redes sociales. Para Marcelino Rodríguez, la relación que existe es con toda la familia de la menor de edad, con quien nos indican de tener una relación sentimental. Nosotros somos muy buenos amigos toda la familia, nosotros compartimos todos los fines de semana y yo, debido a la lejanía donde ellos se encuentran, yo en las horas de la noche cuando salgo, yo los llevo a su casa, los llevo por el peligro que existe. No existe ninguna mala intención, ni absolutamente nada. Es una relación que hay entre dos personas conscientes, toda la familia sabe de quién soy y cómo soy y nunca he tenido ningún problema absolutamente con nadie en cuanto a las amistades que yo poseo. Él es jefe del Ministerio Público, indicó que él no tiene ninguna relación sentimental con esta menor de edad. Es totalmente falso todo lo que viene diciendo el señor Juan Cuenza, es totalmente falso y realmente malintencionado, una persona despiadada porque no sabe el daño tan gigantesco que ha hecho porque esta persona ha sido un afecto de bullying por completo por parte de compañeros, no ha podido ir a su colegio, prácticamente no puede salir a la calle y realmente esto es un delito muy grande, el cual ya el señor padre también ya puso la demanda penal. Yo me desplazaré a la ciudad de Bogotá y contrataré a uno de los mejores abogados penalistas porque estas cosas no se pueden quedar así y no puede uno acabar con la vida y honra de toda una familia, de la vida y honra mía, solamente por la mala versión, la maldad de una persona. Por último manifestó que por un dolor en uno de sus riñones, no pudo conducir su vehículo ese día y se lo dejó a la menor de edad que conduciera. En días anteriores, inclusive el día anterior yo estuve hospitalizado, sufrí una afección en un riñón, lo que llaman una piedra en un riñón, entonces precisamente estábamos tomándonos un refresco y sufrí esos dolores intensos que me dieron, le pedí el favor a ella de llevar el carro porque no me sentía en capacidad de hacerlo. Ella es una persona que conduce muy bien y ya estamos en el proceso de empezar a tramitar el pase, así es de que no vi ninguna situación mal, mal hubiera sido yo que hubiera manejado en el estado en que me encontraba. El ex procurador regional de Arauca viajará a la ciudad de Bogotá a una reunión con el Procurador General de la Nación. Y 10 millones de pesos ofreció la Policía Nacional por la recompensa a las personas que suministren información del atentado con motocicleta bomba en Tame. Tres patrulleros y un civil resultaron heridos. La Policía Nacional ofreció 10 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se den con la captura de los responsables de la activación de una motocicleta bomba en Tame que dejó cuatro personas heridas. Está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos a las personas que puedan entregar información eficaz que permita dar con el esclarecimiento de los hechos que ocurrieron en el municipio de Tame. Tres de nuestros integrantes fueron heridos y un particular. Perfectamente podríamos estar hablando en estos momentos de cuatro muertos. Afortunadamente las lesiones que sufrieron estas personas no son de gravedad, por lo tanto le pedimos a los ciudadanos que colaboren con las autoridades para dar con la captura de estas personas que realizaron este atentado terrorista y que sigue estigmatizando a este departamento. La sociedad araucana tiene que unirse contra los terroristas. El departamento de Arauca no puede seguir siendo objeto de este tipo de acciones terroristas que lo único que van a dejar es pobreza y miseria en este departamento. Las autoridades del departamento de Arauca investigan qué grupo al margen de la ley pudo cometer este atentado porque allí delinque el ELN y las disidencias de la FARC. En estos momentos estamos trabajando los elementos materiales de prueba que se han recolectado a través de fuentes humanas y a través de medios técnicos. Nos están permitiendo ya dar indicios de quién pudo haber perpetrado este hecho, pero hasta no estar seguros no podemos afirmar. El atentado terrorista sucedió en horas de la tarde del pasado sábado donde dejan una motocicleta cargada con explosivos. Estos hechos se desarrollaron en horas de la tarde del día sábado, siendo aproximadamente las 18 horas, se recibe la llamada de un ciudadano el cual informa de un presunto hurto en un sector del municipio. La patrulla del modelo nacional de evidencia comunitaria por cuadrante se traslada hasta el lugar y cuando se encontraba realizando la verificación de las personas y de los automotores que se encontraban en el lugar, se presenta el atentado terrorista. Para el alto oficial, hace más de siete años no se presentaba un atentado terrorista en Tame con esta modalidad. Bueno, con esta modalidad tenemos antecedentes de que no se presentaba hace siete años. El último incidente de esta naturaleza fue en el año 2012 y es un hecho infortunado para la sociedad araucana y para los habitantes del municipio de Tame. Al parecer se estaría retrocediendo en materia de seguridad en el departamento de Arauca. Sí, es un retroceso bastante grande porque esto genera zozobra, genera incertidumbre, genera una afectación bastante grande sobre todo al sector turístico, al sector comercial, a las personas que transitan por el municipio de Tame. Esto es una afectación bastante grande al sector productivo y económico de esta región. Según el alto oficial, todas las capacidades de inteligencia y investigación de la policía y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de las fuerzas militares estarán dispuestos para esclarecer este hecho. Y vamos a un breve corte de comerciales y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Lupa Araucana. La Lupa Araucana. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente y para la gente El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y la Asociación de Carromuleros protestaron en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca Exigiendo los recursos para el cambio de sus vehículos de tracción animal El Fondo Emprender no podrá administrar los recursos Los carromuleros del municipio de Arauca realizaron una protesta en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca Exigiendo los recursos para el cambio de sus vehículos de tracción animal por proyectos productivos Nosotros tomamos esta decisión pacífica para que el alcalde vea que fuimos al Sena Y nos recriminaron porque dijeron que nosotros no podíamos competir con el Fondo Emprender Porque eran en alfabetos, no sabemos de letra Los de la Asociación de Carromuleros permanecerán en la plazoleta de la Administración Municipal Hasta que el alcalde no los atienda Y vamos a permanecer aquí para ver si el alcalde podemos hablar con él Para que, o sea, las personas que estamos aquí en estos momentos Estamos pasando necesidades, estamos pasando hambre, estamos pasando enfermedades Pero ya están los 279 que el Consejo aprobó Necesitamos soluciones, no necesitamos que entre dos o tres años Necesitamos que las cosas se den Para el vocero de los trabajadores de tracción animal En el Fondo Emprender del Sena Le manifiestan que no pueden administrar estos recursos Porque ellos no son bachilleres El Sena, pero ama al Sena, en el Sena no hay nadie Y el Fondo Emprender dijo que no podíamos No podíamos, o sea, competir con los estudiados Nosotros no somos estudiados Los socios de esta asociación lo que buscan es una cita con el alcalde de Arauca Para ver por dónde se canalizarán los recursos Volvemos y hablamos con el alcalde Para que, como no ha mandado los recursos ni nada Él haga algo, pero, o sea, no nos mienta Que todas las cosas sean, que nos saquen las personas que estamos aquí Que de verdad necesitamos que lo hagan Nosotros no queremos, no queremos seguir más con esos animales El maltrato animal, no queremos seguir más Ahí tenemos nuestras carretas, no más que él diga Bueno, llamamos los lentes de control y vamos a hacer el desmonte de tracción animal Los carromuleros llevaron sus carretas y animales a la plazoleta de la Alcaldía de Arauca Como señal de protesta Y un grupo de ciudadanos inconformes con el impuesto del alumbrado público Se reunirán con el alcalde de Arauca para buscarle una solución al acuerdo aprobado por los concejales Se realizará el martes 9 de abril en la Cámara de Comercio El martes 9 de abril se llevará a cabo una reunión con un grupo de ciudadanos Inconforme con el cobro del impuesto del alumbrado público Buscan modificar el acuerdo aprobado por el Consejo Municipal de Arauca Invitar a la población, profesionales, personas naturales Asistamos a las 2 de la tarde al recinto de la Cámara de Comercio Donde se va a llevar a cabo una reunión por parte del señor alcalde El secretario de Hacienda Municipal Con el equipo interesado en conocer la problemática del alumbrado público ¿Qué se va a buscar allí? Que la administración explique el porcentaje de estas tarifas Cómo se están liquidando estos recibos Y a la vez una contrapropuesta que va a hacer la administración Al equipo que está en este momento haciendo esta exigencia Y lo mismo el equipo que está haciendo la exigencia Lleva una contrapropuesta a la administración ¿Qué buscamos aquí? Buscamos de todo punto de vista el favorecimiento para la población Es una exigencia de ley este incremento del alumbrado El equipo quiere que de una u otra manera se lleve de manera gradual este incremento Vamos a escuchar a las dos partes Lo importante es que llegamos a un feliz acuerdo Y que la población se sienta satisfecha A pesar de que no es fácil que nos toquen el bolsillo de los araucanos Nunca estaremos conformes Pero es una exigencia de ley el alumbrado público Por eso reitero 2 de la tarde mañana en la Cámara de Comercio Los estamos invitando por favor para que nos acompañen Y ustedes como pueblo, la voz de Dios Le exijamos de buena forma al Ejecutivo Cómo podemos replantear el pago de este alumbrado público Para el concejal de Arauca, Óscar Franco La idea de esta reunión es escuchar a las dos partes Para luego llegar a un consenso para la modificación del acuerdo El objetivo es que yo lo he dicho y valga la redundancia Lo que se hace en ley, se deshace en ley Vamos a buscar mediante unos decretos Cómo se pueden replantear este proyecto de acuerdo Hay unos profesionales que están pendientes de esto Y en este momento se les valora ese trabajo Aprovecho de decirle a la comunidad por favor Hagamos críticas, críticas constructivas Hagamos observaciones en beneficio No en destructivas ni con palabras oeses Insultando a las demás personas que hoy en día Estamos defendiendo la vocación de lo que es la defensa del pueblo El proyecto de cobro del impuesto del alumbrado público Fue aprobado por los 15 concejales del municipio de Arauca Proyecto que fue votado por los 15 concejales Proyecto que se divulgó en su momento en el mes de noviembre Desafortunadamente no prestamos atención cuando hacemos las divulgaciones Y lógico, hoy que está el cobro Reaccionamos de manera airada Pero aquí que estamos buscando Soluciones a las cosas Todo en esta vida tiene solución Menos la muerte Según el concejal de Arauca Oscar Franco El acuerdo de alumbrado público Si fue socializado Primero, socializarse si se socializó Carlos Incluso en la Gaceta Municipal está ahí La evidencia que sí socializó el proyecto Segundo, la parte del cobro Si lo tiene usted toda razón Yo hago parte, también están inconforme ¿Por qué se está liquidando de esa manera? Por ejemplo Hay en este momento una situación que están cobrando Como un retroactivo de esos dos meses Porque no pagamos cobrando unos intereses A mí me parece que eso no tiene por qué estar ahí Pero eso es competencia del municipio Explique por qué El caso concreto mío, por ejemplo Hay una casa que en este momento no tenemos ningún servicio Tenemos el contador bajo Llegó en cero el recibo Y estamos pagando 8.900 de alumbrado público Esas exigencias hay que hacerlas La administración tiene sus falencias Hay que empezar a exigirle Que replantee la liquidación de este alumbrado público Aquí estamos entrando todos en este paseo Y la administración tiene que responder Vamos a exigir Cuando uno aprende a exigir, aprende a conseguir La reunión se llevará a cabo el martes 9 de abril A las 2 de la tarde En el auditorio de la Cámara de Comercio de Arauca Con el alcalde de la capital araucana Y el representante a la Cámara por el Departamento de Arauca José Vicente Carreño Inauguró la Oficina de Atención al Ciudadano También realizará el programa en los diferentes municipios Cuéntele al representante Por primera vez en la historia del Departamento de Arauca Un representante a la Cámara Abre la Oficina de Atención al Ciudadano Se trata del congresista José Vicente Carreño Del Centro Democrático Fue una de las promesas que hicimos durante la campaña Y hoy estamos cumpliendo con ese primer postulado Ubicar la Oficina de Atención al Ciudadano Para mí pues me llena de mucha satisfacción Porque ustedes recuerdan que también fui el promotor De las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Policía Hoy del congresista Porque uno ve con afán en el pasado Como los ciudadanos buscan al congresista Y no lo encuentran Claro, en Bogotá hay unas muy buenas oficinas Pero también cuando se viene a la región Yo pienso que es empezar por respetar al ciudadano Decirle que hay una dependencia Que así como hicieron el esfuerzo De ayudarnos Hoy también hacemos el esfuerzo De ubicar la oficina Para que el ciudadano se sienta atendido Se sienta respetado y querido Por eso Hemos ubicado esta dependencia La oficina en el municipio de Arauca Funcionará con el salario que gana Él como congresista de la República El periodista me preguntaba algo importante Carreño, a usted le dan los recursos para eso No, mire Eso lo hacemos con un esfuerzo propio Voy a hacerlo Con parte de lo que a mí el Estado Me remunera por mi salario Entonces Es como decirle a la gente No es el político tradicional Que está repartiendo 20 mil, 10 mil, 30 mil pesos O un recibo de la luz O el pago del recibo del agua Aunque yo sé que hay muchas necesidades Pero yo prefiero es Ubicar una dependencia como esa Y avanzar en otras actividades Que quiero hacer En el departamento de Arauca Esta oficina Será extensiva a los municipios No quiere decir que va a estar una física En cada municipio Porque sería imposible Y sería mentir Aquí va a haber una línea telefónica Única y exclusivamente Para la dependencia Donde el ciudadano también pueda llamar Y tener una comunicación Aquí van a haber dos funcionarios De la unidad técnica legislativa Para que estén atendiendo al ciudadano ¿Y qué se puede hacer en la oficina de atención? Pues venir A radicar algún documento O agendar una cita Para cuando el congresista venga Los fines de semana En la medida Que venga Puede atenderlos Pero también Cuando desprevenidamente A algún ciudadano Que realmente Yo les pido el favor A un ciudadano que realmente No tenga la oportunidad De pronto De hacer un documento X De una hojita Un documento que pueda colaborarle Pues lo puedan hacer acá A pérdida de un documento O demás También se busca realizar Un convenio Con la Universidad Cooperativa De Colombia Sede Arauca Para tener dos abogados En la oficina de atención Al ciudadano del congresista También le vamos a pedir Muy respetuosamente Y hoy me acompaña El director De la UCC La Universidad Cooperativa Vamos a mirar En la medida De las posibilidades Que se pueda hacer un convenio Para que uno O dos abogados De esos estudiantes Aventajados Que están ya terminando Su carrera de derecho Vengan a nuestra oficina Tengan aquí también En la comodidad Y pueda atender a un ciudadano O a una ciudadana Cuando requiera Algún derecho de petición O cuando requiera Una asesoría En temas Por ejemplo En algún tema administrativo O de familia O que se yo Cosas tan sencillas Elementales Pero que el ciudadano Del común a veces No tiene como ir a buscar Los servicios profesionales De un abogado Entonces En eso Para eso Va a estar la oficina Primero Para que el representante Tenga identidad Donde atiende al ciudadano Para que el representante Tenga donde llegar también Los fines de semana Repito Hacer su ejercicio Que tiene que hacerlo De mantener una permanencia También en el departamento Segundo Para que el ciudadano Pueda venir A hacer cualquier requerimiento Y tercero Para que haya esa comunicación Ciudadanos Representantes E instituciones Porque es muy difícil A veces simplemente Se debe ir al ciudadano A Bogotá Para hacer una diligencia Cuando aquí pueden Arradicar el documento Y desde aquí Se puede hacer la gestión La oficina Funcionará en el edificio De Apamate En Arauca Y así poder tener Ese acercamiento Con la comunidad En el tema Del departamento De los otros municipios Pues les decía ya Que va a haber una línea Extensiva Yo les pido un favor Y ustedes Ayúdenme amigos periodistas Yo quiero mantener La oficina En el tiempo Pero que la oficina No sea Y que no nos equivoquemos Que no es para solucionar Problemas De recibos O de pagos O de 10 mil O 20 mil Todos Porque sería mentirlo Y no quiero engañarlos También estarán dos funcionarios De la unidad legislativa Del representante A la cámara José Vicente Carreño En estas nuevas oficinas Y vamos a un breve corte De comerciales Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina Y deporte con compromiso Estos y muchos más Son los componentes Que tus hijos encontrarán En las escuelas De formación deportiva De confiar En fútbol mixto Voleibol Baloncesto Y microfútbol Con procesos metodológicos Para una vida saludable Y la incorporación De tus hijos A la práctica De deporte De manera progresiva En escenarios seguros Las escuelas De formación deportiva Son un programa De confiar Porque en confiar Sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte Del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Ahora usted puede ser nuestro reportero Con la sección Denuncia Ciudadana En su noticiero La Lupa Araucana Con tu teléfono celular Puedes grabar cualquier tipo de denuncia En su barrio O municipio del departamento de Arauca Y enviarlo al correo La Lupa Araucana Arroba Gmail Punto com O al whatsapp 322 303 6950 Aquí te lo publicaremos Noticiero La Lupa Araucana El primer noticiero Del departamento de Arauca Inicia la carrera Por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías Y los siete consejos De cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En Adenunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General de la Nación Una fiscalía de la gente Por la gente Por la gente Y para la gente Y la empresa petrolera de Párez Busca extender sus proyectos A otros municipios Del departamento de Arauca La mano de obra Contratada en un 80% Es del departamento de Arauca El presidente De la empresa petrolera Párez Estuvo en Arauca Dando a conocer Los diferentes proyectos Que viene ejecutando Esta empresa En esta región del país El tema de acueductos Y proyectos De entrega de agua Primero Pero hay varios Proyectos De mejoramiento De vivienda La última fue Del tema de Obras por impuestos Para la adecuación De colegios Fue el primero Y único Proyecto De Obras por impuestos Que esto fue el año pasado Pero obviamente Estamos allá Para desarrollar Petróleo Gas Agua Es uno de los De los servicios Que ofrecemos también Estamos cumpliendo El quinto pozo Ahora Esto después de Tres años De operaciones Producimos Petróleo Hemos tenido Operaciones Continuas Con el soporte De muchas comunidades Con pocas Interrupciones Los proyectos Se vienen realizando En algunas comunidades Incluyendo Unos resguardos Indígenas Tenemos Comunidades De diversos Intereses Más Tres resguardos Indígenas Uno Ua De angusturas Y dos Negros Y hemos Hido Bastante bien Todos unidos En el esfuerzo De desarrollar Este campo Que es Bastante complicado Los pozos Son profundos Son muy costosos También estamos Terminando Un planta De fluidos Al final De este mes Que nos permite La comercialización No solamente Del petróleo Pero de gas Porque Estos Resguardos 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 Si Si producen Petróleo Liviano Pero también Gas Y ahora Estamos a punto De comercializar Este gas Según el presidente La empresa petrolera De pares Existen otros proyectos Que se pueden Extender A otros municipios Si Estamos aquí Con nuestro socio Ecopetrol Estamos Mirando Con ellos Y obviamente Hablando con las comunidades En que áreas Podemos Incrementar Nuestras operaciones Juntos Muy importante Juntos Con el soporte Siempre De las comunidades Entonces Si Estamos Mirando Varios Otros Proyectos En Arauca Los tres Años Ha sido Ha superado Nuestras expectativas En términos Del soporte Y la capacidad Que hemos Recibido Por las comunidades Y las contratistas Locales Aquí La mano de obra Prácticamente Un 80% Es de los municipios De Tame y Saravena Es un poco Encima De 80% Que son Locales Que son Obreros Y contratistas Locales Entre Tame Y Saravena Yo creo que La mayoría De los locales Vienen de Estos dos municipios Pero hay Hay gente De todo el departamento También se busca Capacitar En los diferentes Municipios A la comunidad Gran parte De nuestra Filosofía Es Entrenar La gente Local Cuando no hay Capacidad Entonces Invertimos En capacitar La gente Y Y no solamente En entrenamiento Pero en forma Financiera También Entonces Eso es para Crear una Capacidad Local Que siempre Es más Estable Y más Importante Para Soporte Comunal Para Para En los Próximos Meses También Llegarán Los Proyectos A otros Municipios Del departamento De Arauca Por parte De la Empresa De Pares Y hasta aquí Una emisión Más de su Noticiero La Lupa Araucana Agradecemos A todos Ustedes La permanencia En nuestras Redes Sociales Los invitamos A que nuevamente Se conecten Con nosotros Mañana Martes A partir De las 6 Y 30 PM Feliz Noche Para Todos